Bendito el lugar y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlo En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Desde el alma Benditos ojos que me esquivaban Simulaban desde que me ignoraban Y de repente sostienes la mirada Bendito Dios por encontrarnos En el camino Bendito el reloj que nos puso puntual ahí 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 de encontrarte justo ahí, en medio del camino Qué mirada, oh, amor, amor Qué mirada, tu mirada, tu mirada Papá, ¿por qué nunca me llevas a la escuela? Así como el padre de mi amigo, ¿por qué no puedo contar contigo? ¡Tarlito, se te hace tarde, hijo! Ahí voy, mamá ¡Tarlito, ven a desayunar, que se te hace tarde, hijo! ¿Te preparo un sándwich? No, mamá, gracias, ya lo he puesto Mami, déjame vivir Dámelo por... Viva Rosa, te pones de carne ¿Tú conoces cuando estábamos en el colegio? Coñamos a comprar un ganado al profesor Y nunca más regresamos a la clase Ándame, ahora que mencionas a Carmen ¿Qué será la vida de ella? Desde que hiciste ese compromiso, nunca más subimos a ella ¿Cómo diré su matrimonio? ¿Qué te parece si vamos a visitarla? Sí, vamos a visitarla Gracias por el café Vamos a visitar Carmen Vamos a visitarla ¡ kolay, estángase! ¡Ah mal! ¡No! 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 ¿Quién? ¡Anabel Rosa! ¡Qué gusto me da verla! ¡Amigas! ¡Pero pasa! ¡Qué lindas estás! ¡Pasa, por favor! ¡Siéntense! ¡Qué sorpresa tan agradable! Pero mírate, ¿cómo estás? No da pena tu situación, nada que ver con la Carmen que conocimos. Tú sabes que somos compañeras desde mucho tiempo, ahora que debemos que vamos a ver contigo las buenas y las malas. Pero tú debes dejar este vuelo, y salir adelante con tu hija sin tener una dicha de conocer tu felicidad. ¡Pero Anabel! ¡Rosa! Lo que pasa es que yo no quiero darle un mal ejemplo a mi hijo. No quiero que el día de mañana él sea como su padre. Yo quiero que él estudie y sea un chico de bien. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que nosotros antes que conocieras al padre de tu hijo te aconsejamos? Que antes del matrimonio tenías que conocer bien a la pareja, pero no hiciste caso. Ahora mira las consecuencias. Pero tú puedes contar con nosotros. No te dejes humillar más y nunca va a cambiar. Sí amiga, anímate. Todavía eres una mujer joven y bonita. ¿Dónde está la Carmen que conociamos nosotras? Bueno Carmen, nos vamos. No vaya a ser que llegue ese que tienes como esposo y tengas problemas por nosotras. Ya, bueno, cuídense mucho. Gracias por haber venido, ¿sí? No olviden en volver por mí, por favor. Visítenme más seguido. No se olviden, ¿sí? Chao. Cuídate. No importa si es recorrer con algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Si nada hemos venido, si volvemos igual. Bueno, gracias. Sí, mucho, perdón. Carly, te noto muy triste. Ya no le pones empeñado a tu estudio y el profe siempre te está llamando la atención. Lo que pasa, Luisito, es que en mi hogar siempre hay pelea entre mis padres. Si tengo conocimiento, no sé lo que es la felicidad de mi hogar. Mi padre nunca se preocupa por mí, ni siquiera cuando cumplo años. Pero Carly, tú eres muy inteligente y a pesar de los problemas que tengas siempre has sido uno de los mejores que tiene el plantel. Pero, ¿de qué me sirve todo esto? Solo en mis oraciones. Le pido a papito Dios que algún día reúne a la policía en mi hogar. Bueno, gracias por el lado que me invitaste a mi hijo. Tengo que almacenar unas preguntas, mamá. Chao, Luisito. Un amigo azul, una luz, brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. No importa nada. No importa nada. No importa nada. No importa nada. Hola, mamá. Hola, hijo. Mamá, ¿por qué nunca el padre va a visitarme a la escuela? Así como los padres de ningún otro papito. Hijo, porque tu papito es muy ocupado. Él apenas tiene tiempo para nosotros. Lo que pasa es que él el día lo lleva y la noche lo trae amor. Pero mis amigos siempre me dicen, tu papá nunca viene a visitarte. O si acaso no vives contigo. Hijo, no todos los padres son iguales. ¿Cómo podría explicarte para que tú me entendieras mejor? Lo que pasa es que aún eres muy pequeño. Pero cuando tú seas grande, vas a entender todo lo que está pasando, hijo. Está bien, madre. Voy a mi cuarto a hacer mi tarea. ¿Estamos ahí? Ya. Sí, la verdad. Mi hijo empieza a darse cuenta que su padre ni siquiera se ocupa de él. Eso. Me duele el alma. Soy un príncipe a mi modo. No le temo a la pobreza. Lo que pasa es que tú eres un mandarina, mi hijo. No, discúlpame. A mí no me diga eso porque yo llegando a mi casa, yo a Samar le pego. ¿Tú? No pego porque me pego. Pues hermano, ella te manda, ella te manda y punto. A mí te manda. Quiero riquezas. Soy un príncipe a mi modo. Voy a volver a mi casa. Tú no tienes que avanzar hasta allá porque mujer te pide la ley. Tú sabes que tienes que entrar a palo. Tres patas en el trasero y uno en el procedero. Y pon a trotar en manos y tú en la casa, hermano. Y no te preocupes. No es preciso que tú me lo digas porque eso yo lo voy a hacer. Porque hoy día ella se va a acordar del día que ella nació. No. La mujer cuando más se le pegue es cuando más se acuerda de uno, hermano. ¿Sabes tú? Ya. No hablemos más y aquí nos despedimos. Tómate el último. Ajá. Gracias. Ya que él ha apasionado. No huevo. Por fuego y las mujeres. Apostándole a mi suerte. Hostia. Adiós. Cádame. Chásame. Un trasco borracho, José. Cádame. Pero mira cómo me... Dígale, soy mi madre que no me casara contigo porque eres un mago, un mantenido. Eso es lo que es, usted me ha vuelto, usted. Eso es lo que dice tu madre. Ya me tienes cansado. Ya me tienes cansado, me voy con mis amigos porque no te soporto. Ay, ay, ay. Mamá. Mamá. Hijo mío. Tú sabes que lo que le das no cansa para nada, hijo. Por lo que yo hago la mano a la vecina. Solo cansa para tu estudio, mi amor. No te preocupes, mamá. Cuando sea grande voy a protegerte para que seas feliz y no recibas más mandatos de mi padre. Mamá. José, espero que el día de hoy te quedes por favor a pasar el día con nosotros. Y no como ayer, que te fuiste todo el día de parranda con tus amigos. Carmen, escúchame bien lo que te voy a decir. Aquí en esta casa el que lleva los pantalones soy yo. ¿Por qué te tenés que cada vez que tienes que salir, tengo que andarte pidiendo permiso? Pues no te equivocas. En este momento me voy con mis amigos. Te ves dinero. Para que comas. Pues lárgate. Ya sé que para ti tus amigos valen más que tu propia familia. Tony, una cerveza por favor. Ya le sirve su cerveza. Qué calor que hace. Con esto produce pegarse un baño. ¿Cómo así tan temprano por aquí, pues, José? Aquí, a refrescarme un poco. Qué bien. ¿Cómo va el negocio? Muy bien. Y gracias por su presencia en este lugar. Pásela bien. Que pase bien. Hola, mi amor. Hola, mi hija. ¿Cómo estás? Toma asiento. Estoy tomando tan temprano. Tú sabes que eso a mí no me gusta. Sé que tienes problemas en tu casa. ¿Para qué estoy yo para siempre? Sí, mi amor. Tú caricias, tus besos y tu abrazo me hacen olvidar los problemas que tengo en mi hogar. Déjame darte muchos besos y embriagarte, mi amor. No olvides que soy toda tuya. Lentamente va consumiendo todo mi cuerpo, José. ¿Qué dice, Juan Pablo? Qué bonito que se te lee. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te presento a mi novia. Johnny, un vasito, por favor. Lentamente va consumiendo todo mi cuerpo. Qué malo, Antonio. Muy bien. Muy bien, saludo. Todo bien. Buenas manos. Gracias. Te dejo para que sea el plato de Antonio. No, así es que tú me caes el plato de Antonio. Ya, mi vida. ¿Cómo así, Antonio? ¿Los tiempos que te deja ver? Ay, José, pues, tú sabes que hay que aprovechar una escapadita de la casa pues para dialogar con ustedes acá en este día maravilloso, ¿no? Eso está muy bien. Don Marcel, pues, salud. Salud, braguita. Que me calme este dolor, que me mata. Aquí está, Juan Pablo, que comienza la fiesta. ¡Mosa, José! ¿Cómo te vas? Aquí está Antonio. ¿Cómo estás, hermano? Sí, aquí, aquí. ¿Estás gordo? Se te ve muy bien. Gracias. Johnny, un pasito. Hoy día vamos a celebrar. No, no, no. No, no! No, no, no. No, no! No, no, no. ¿Qué tal, Polerano? Estoy con todas aguas. Aquí trabajando, señor Salud. Sí, está bien. ¡Disfrutas rápido! Gracias. Salud. Salud. ¡FUENSE! ¡¿Yコ emprestate a tu esposo?! mi esposa no sé si está lavando cocinando planchando la verdad que no lo sé porque ella es la empleada del hogar pero yo no lo veo así estás equivocado porque para mí la esposa es la reina del hogar yo estoy de acuerdo con lo que dice josé cuando la mía no me hace caso yo me leto a patada con ella para cansarme qué mamacita qué rigura qué curva que tiene esa mujer es un bombón pero de qué están hablando no te mande a la farmacia mi amor pero qué ridícula que esta mujer más respeto que yo no soy como la que no estás acostumbrada con ustedes no se puede conversar y les voy a decir algo que se van a quedar solos sin que nadie los tome en cuenta y ahí se van a acordar de mí nada más les digo lo que pasa es que tú eres un mandarina solo falta que tu mujer te ponga las balas y ella lleva los pantalones vámonos Antonio sí, pero si van a acordar de mí es lo único que les digo lo que pasa es que tú eres un personado, eso es todo ¿sabe qué? brindemos porque nosotros somos los mandantes del hogar somos los guapos, los medios salud siempre lo graban salud salud ¿qué más cuesta ya lo que? aquí todo viene imagínate ¡Maneza! 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 ¿Esta mujer por qué no abre la puerta? ¿Por qué no me abre? ¡Maneza! 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 Así yo no quiero nada contigo. Déjame besarte. Eres un salvaje, me das asco. ¡Salvaje soy! ¡Salvaje soy! ¡Auxilio! 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 ¡Eso lo que te mereces! ¡Auxilio! 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 ¡Aquí me ayude! ¡Auxilio! ¿Qué ven, esas no las vecinas? Vamos a ver qué les pasa. ¡Auxilio! 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 ¿Cómo vas a hacer algo? ¡Ohhhh! ¡Pero tenéis que preguntarle a las mujeres, ¿no ?! ¿Quién son ustedes? ¡Vayan a ir a su casa! ¡Vamos a darles un poco de medicinas! ¡Argh! 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 ¡Ay, mire see ya! ¡Ay! Pero esto no se va a quedar así Lo duro que no se va a quedar así José, ¿qué te pasó? Pero mira cómo está ¿Por qué acaso te robaron? Ay ¡Trasme la bola! José, ¿qué te pasa? ¿Qué culpa tengo de... ¡Trasme la cola! ¡Trasme la coña! No sirve para nada Tú y Iván no son un hijo ¡Pero claro! Con la que tienes en la calle y el tal Alejandro con ellos es casi tu gusto, ¿verdad? y tu hijo pero si no, ¿qué te acupas de él? pero solo te voy a decir una cosa él está creciendo y se me va a dar cuenta de todo lo que está pasando hola mamita hola hijo de mi vida venga, venga que estoy almorzando le voy a hacer un poquito esperen un ratito ya mamita sirva, sí, mi hijito gracias mamita ¿qué te pasa niño? ¿qué te pasa? eso te pasa por andar con esas mujeres de la calle eres un niño que no te das cuenta de lo que hacer tienes esposo, una linda mujer tienes un hijo de una bendición de Dios te olvidas de ellos por andar en la calle ¿y por qué no está de tu madre? te olvidas bueno mamita siéntese por favor, sí siéntese vamos a servir esta sopita que me ha servido, sí bueno, cambiemos de tema ¿cómo está su saludo? para decirte gracias a Dios yo me siento bien estoy bastante mejor Dios gracias me está bendiciendo estoy sufriendo mucho es por ti oye, es por ti ya, bienita sí, lo haces sí ay, este niño este niño está rita la sopa ¿cómo está? aló Alejandro quiero dialogar contigo te espero en el bar ¿y cómo así tan temprano? tan pronto termine lo que estoy haciendo voy enseguida recuerda que te estaré esperando no demores el día que te encontré me enamoré ¿qué dice Loli? chalipada ¿cómo te va? pongo una mielita como la que a mí me gusta tú ya sabes me seguí en el bar me interesa bueno ¿cómo así tan temprano por aquí? no si tú supieras pero José mira ¿qué te pasó? ¿cómo estás? ¿sabe qué Loli? no me gusta que se vete en mi vida discúlpame pero yo sé que en este local hay que atender bien a la clientela pero tampoco te pongas así lo que pasa es que ayer me pasó algo que no quiero recordar mira José te voy a dar un consejo sano no te metes en lío de faldas ni problemas porque la vas a pasar muy mal lo voy a tener muy en cuenta pero ¿sabe qué? olvídame todo eso entonces ¿qué te parece si le pones unos temas musicales que tanto te gustan? mira te mande a Alejandro se está tardando mucho peor que una mujer hola José ¿qué le dice? aquí hay carácter de todos los asientos gracias hermano Johnny un pasito por favor ¿qué te parece como te vas? ¿todo bien? sí, gracias ok disfruta el momento apenas recibí tu llamada dejé todo botado para estar a tu lado tú sabes que Alejandro tú eres mi padre en la desconfianza lo que pasa es que ayer que fui donde Vanessa yo quería estar con ella y mira lo que me hicieron sus vecinos yo te dije que toda mujer causa problemas y no me hiciste caso te dejaste enredar desde el ex de esa mujer pero ¿qué más vamos a hacer? total una más o una menos no significa nada en la vida yo solo te digo una cosa que la culpable de todo esto es la mujer que tiene en tu casa ella es la causante de todo esto eso yo ya lo sé porque ya le tengo su regalito más tarde que voy yo me encargo de ella así que tomemos y olvidemos esto saludo vamos a seguir tomando que nosotros tú sabes que somos los reyes del lugar saludo chévere siempre va acá aló hola Luis ¿cómo estás? ¿cómo has pasado todo este tiempo? ¿y qué? ¿sigues estudiando? oye ¿qué te parece si nos vemos en 10 minutos en el sitio que frecuentamos conversar Carlos panita si no te preocupes yo te caigo por ahí ok entonces nos vemos no importa no importa el lugar el sol es siempre igual no importa si es recuerdo o es algo que vendrá no importa cuánto hay en tus bolsillos hoy si nada hemos venido y nos iremos igual pero siempre estarán en mí Carlos Pablo ¿cómo estás? ¿qué soy? ¿cómo has cambiado pano? y tú también mira tengo que decir el cabello oye me imagino que tenés tener alguna novia por ahí no nada que ver si con la que estaba acá de romper la relación conmigo oye Luis te he citado en este lugar para decirle que me falta un año para graduarme y porque me han otorgado una beca para irme estudiar a la capital te felicito Carlos siempre fuiste muy aplicado a tus estudios te digo el arte pero nunca pude bueno y Luis te dejo porque tengo que ir a dar esta noticia a mi madre ya pues como tú sabes ella siempre estuvo conmigo en las buenas y en las malas oye ¿cuál es más buena? yo te estaré llamando Luis porque siempre estarán en mí tú me agudias con un beso perdona y sabe comprender ha sido tu reina y amable a quien todos amarás has sido tú muy linda quizás mujer perfecta el néctar divino de la juventud hijo mami mami sabes que me han otorgado una beca para irme a estudiar en la capital que felicidad tan grande hijo tú eres la razón de mi vida amor sin ti mi vida no tendría sentido Carlos me siento orgullosa de ti gracias mami todo el esfuerzo que yo hago es por ti no te pongas triste mamá que cuando yo vaya siempre te llevaré mis pensamientos y mi corazón porque tú eres mi mamá más linda del mundo gracias hijo bueno aprovechando la ocasión voy a darte algo que he guardado con mucho cariño para ti Carlos vamos ya hijo ahí está tu ropa aquí está hijo de esto te ha hablado ves esto te va a cuidar y te va a proteger mi amor donde quiera que tú haces ¿eh? 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 creer en mí que soy tu padre no te vas a despedir no seas mal agradecido si a pesar del maltrato que le hiciste a mi madre y a mí yo no te guardo rencor de igual manera tengo que reconocer que tú eres mi padre pero si te voy a pedir un favor no maltrate más a mi madre porque date cuenta que tú también llegaste de una mujer por este maldito trago estoy perdiendo el cariño de mi familia hijo perdóname por favor mi amor perdóname perdóname me se lo suplico abuelita hola 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 papito ¿cómo está? qué felicidad de verlos juntos qué bueno Dios mío sí mamita hemos venido a la familia porque le traemos una noticia muy bonita que le va a alegrar el corazón por fin le dejé el alcohol para dedicarme a mi familia gracias señor gracias señor gracias Dios mío por haberme escuchado las súplicas que tanto te pedí de ver a mi familia destruida pero ahora estoy feliz porque están contentos están unidos gracias señor sí pero eso no es nada suegra tenemos otra excelente noticia aquí su nieto se ganó una beca y se va a estudiar a la capital así es abuelita lo va a aprovechar lo máximo para llegar a ser un profesional así mi madre así mi madre deje de trabajar qué bien Dios mío qué bien gracias señor por haber llegado las súplicas de Dios por Dios qué bien qué bien que tú seas el hombre que saques a la familia adelante le agradezco tanto a Dios y esto se merece celebración por madre exacto papito se merece una celebración vamos a celebrar vamos a celebrar vamos a celebrar algo vengan 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 que voy a servir más en adelante tomen un asiento siéntese mija tomen un asiento siéntese mija sílvase mi niña bella bueno vamos a celebrar por la felicidad por la unión por la fuerza salud 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 hola hola mami soy Carlos te vamos a dar una buena noticia por fin voy a reunirme con ustedes para estar juntos y no separarnos jamás hijo que felicidad tan grande escucharte mi amor mami está mi padre desea hablar con él por supuesto hijo jose jose es nuestro hijo desea hablar con él alófalo que felicidad tan grande hijo mío padre escúcheme lo que te voy a decir tengo un amigo que no tiene familia lo puedo llevar a la casa él es con mi hermano no hay problema hijo mío total en una casa donde come uno come dos y come hasta tres pero te voy a confesar algo ese amigo le falta un brazo y una pierna lo puedo llevar a la casa no carlos que el gobierno se encargue de él gracias padre solo quería escuchar eso de ti carlos carlos este majadero me cerró el teléfono pero por qué tratas así a nuestro hijo jose porque es un majadero ángel ángel que das luz a mi vida eres el aire que quiero respirar ángel que alivias mis heridas no te alejes que muero si no estás la noche me desvela sin piedad al recorrer tu imagen en mi triste soledad objetivo del dolor voy buscando una ilusión dame una señal para creer en este amor ángel que das luz a mi vida eres el aire eres el aire que quiero respirar ángel que alivias mis heridas no te alejes que muero si no estás no te alejes 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 Silencio, sabré aprender de ti Tu cuerpo lento y maltratado El mundo te golpeó Sangre y lágrimas mezcladas Fue tu sueño de morir Fue tu sueño de morir El cielo anuncia el momento Que marcará y al fin La lluvia moja el sufrimiento El cielo llora, gemir El padre de morir Fue a su niño y partir Al día se convierte en luto Fue tu sueño de morir Fue tu sueño de morir A propósito, amigo, ¿dónde lo llevo? Por favor, amigo, al norte de la ciudad Joven, en el transcurso del viaje Puedo recoger a mi sobrina que me está esperando Ok, amigo, no se preocupe Con tal que me lleve a mi destino Mire, ahí está mi sobrina Chuso, tío, yo pensé que ya no llegaba Mire la hora que es Disculpe, mi sobrina El tráfico estaba terrible Por eso me demoré Hola, joven ¿Me puedo sentar a su lado? ¿Qué? ¿Conmigo hablas? Claro, con usted ¿Será que me puedo sentar a su lado? No, no quiero que sientas por mi pena ¿No me ves como ando? Pero eso no importa Yo solo quiero ir a tu lado Está bien, súbete Cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Cómo tuviste ese accidente? No quiero hablar de eso Pero yo solo quiero conversar contigo Tú eres un joven muy simpático Ya no me hagas más preguntas Si es la cosa contigo ¡Párame el carro! ¿Y por qué va a parar Si aún no me llevas a mi destino? Porque esto es un asalto, idiota Llévate todo lo que tengo Pero menos esta cadena Dame la maldita cadena No, prefiero que me mates Antes que te me la robes Como quieras Chuso, tío Este man ya estiró la pata ¿Qué hiciste, sobrina? Yo te dije que le robara No lo mates ¿Qué hiciste? Apúrese, solo acelere Vámonos que tenemos que botarlo En algún lado Tío, acelere, apure allá Ya, acelere, rápido, rápido Por aquí dejemos los botados, sobrina Por aquí dejemos los botados, sobrina Ya, acelere, rápido, 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 rápido ¡Que venga la policía! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¿Aló? Buenas noches, ¿con el señor José Martínez? Sí, con el mismo. Le comunicamos que en la morgue de esta ciudad se encuentra el cuerpo de un joven cuya documentación corresponde con el nombre de Carlos Martínez. Queremos que venga a hacer reconocimiento del cadáver. ¡No puede ser! ¿Le puede repetir el nombre, por favor? El joven Carlos Martínez. ¡Puede ser! ¡Puede ser una confusión! ¡Esto debe ser una confusión! ¿Por qué? Mi novio, esto no puede ser lo que acabo de escuchar. ¡No puede ser mi novio! ¿Por qué? ¿Qué pasa, José? ¿Qué quieres? Carlos. ¿Qué pasa, José? Me acabaron de llamar, Carlos. ¿Quién se llamó? ¿Pero quién llamó, José? ¡Nuestro hijo! 自f cuyo! ¿Qué pasa, José? ¿Qué pasa, José? Hay que estar de llamar! ¿Qué pasa? No, me acabaron de llamar, Carlos. No, 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 no. Adiós, ¿qué pasa. ¡No! No, 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 no pueda. No, 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 no. ¡Aaah! ¡No me importa, por favor! ¡Dámonos la regla, por favor! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! 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 Por qué es tu hijo mío, por qué, por entender. ¡No te fiel, no te fiel! Y yo te sienes que no te fiel, no te sienes que no te fiel. Yo no te fiel, no te fiel. ¿Por qué? No te fiel, no te fiel. No te fiel, no te fiel. Esto es hoy, la otra maestra es tu pertenencia. Padre, si algún día yo dejara de existir, a pesar de todo lo que sufrí cuando era un niño, desde la eternidad te seguiré amando, porque soy sangre de tu sangre y no tengo ese mal corazón. Pero si algún día llegas a cambiar tu vida, solo te pido que respetes a mi madre y la ames con toda la fuerza de tu corazón. Y cuando llegue un suave viento a tu rostro, ese seré yo. Hijo, dale muchos besos a mi madre para que puedas ser feliz junto a ella. Te quiere tu hijo Carlos. Hijo mío, no. No vas a ser mi colectorado, mi hijo. ¿Por qué no comes? Tienes que alimentarte. Tú no puedes vivir así. Ay, José, desde que mi hijo se ha ido, ya no importa nada, José. Sin él no puedo vivir. No quiero, no puedo estar sin él. Pero, mi amor, tiene que ser un poco más fuerte. Recuerda que solo hemos quedado los dos. Y tenemos que seguir adelante. Ya no puedo, José. Quiero morirme. Solo quiero estar conmigo. Suenan las notas del fiel rondador en los labios del indio que brinda su amor a la dueña de su corazón. Hijo de mi alma, de mi alma, hijo mío, ¿dónde existe? No te veo, no te veo, no te oigo, ¿dónde estás? Contesta tu viejita, que te llama y no respondes al cariño de tu madre, ni a la voz del corazón. Te marchaste una mañana, presuroso y agitado, que volvías, me dijiste, que volví al partir, y no vuelves a tu lado. Hijo de mi alma, 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 de mí, ¿dónde existe? Vuelve prontito a mí Más tu noche Tras lento paso Vino la aurora al fin Marina y fría Junto a la puerta Está para caír Carme, mi amor, te ha llegué Carme Mi amor, te ha llegué Carme Carme, mi amor ¿Quién me pasó, Carme? Carme No, no, no Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío? Primero a mi hija Y a mi mujer, no Dios mío, no No, por favor, Dios mío ¿Qué va a ser en mi vida? Dios mío, no No, Diosito lindo No, Dios Al ser que tú amas Cuando sientas cariño y afecto Por los que prefieres Díselo, demuéstralo Demuéstralo ahora Díselo, demuéstralo Si deseas llevarle una flor Al ser que más quieres Si deseas dar y compartir Sin que él te lo pida No esperes No esperes No esperes Que muera No esperes No esperes No esperes Que muera Que en mi vida debes demostrar Que vales la pena ¿Por qué? Hoy estamos tal vez No mañana Mi hijo mío, ¿por qué? ¿Por qué me tiene que suceder esto, mi hijo? ¿Por qué me tienes que suceder esto, mi hijo? Mi hijo lindo de mi vida, por favor, perdóname Yo sé que no fui de un buen padre, por favor, perdóname, Dios mío Hijo de mi vida Ya mi vida ya no tiene sentido sin ustedes Tenme, mi amor Yo sé que fui un buen hombre Perdóname, mi amor, perdóname Me he quedado solo Porque en vida debes demostrar Que vales la pena ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me estás llegando así? ¿Por qué? Ya no sé qué va a hacer de mi vida Ayúdame, ayúdame de este perdón De este pecado, por favor Ay Dios mío lindo, ya no sé qué voy a hacer Ya no quiero, ya no quiero sentir Ya no quiero Gracias por ver el video 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 Pablito hijo vamos Que ya es tarde, tenemos que regresar Ya voy papi Bueno mi padre me llama Mañana vendré para traerte un poco de comida Y que me sigas contando la otra parte sobre tu vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo ando sucio, mugroso Porque ya muchísima gente me ha rechazado Y espero que venga mañana Para seguirte contando la otra parte de mi vida Gracias por ver el video 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 ¡Pasa a la comida! ¡Pasa la comida! ¡Ay Dios mío, Panme la comida que tengo hambre! ¡Es psychology! ¡Escio Force! José Tú todavía no puedes entrar en el reino de los cielos No es tu hora y no te desprimas que yo no te abandonaré porque tú también eres mi hijo solo te pido que tenga paciencia este es un camino y una prueba que tú tienes que emprender para que todos tus pecados sean platicados cuando solo te veas en la vida cuando sientas soledad y dolor llámalo, llámalo y búscalo el Señor te vendrá a acompañar llámalo, llámalo y búscalo Dios mío, yo no soy digno de estar aquí llévame contigo a la eternidad y perdóname todos los pecados Señor cuando sientas cansan si te agoten si tu cruz cada día pesa más llámalo, llámalo y búscalo el Señor te vendrá a ayudar llámalo, llámalo y búscalo que el Señor te vendrá a ayudar que el Señor te vendrá a ayudar si de amores saciaste tu vida y ninguno a tu alma te vendrá a ayudar y ninguno a tu alma te vendrá llámalo, llámalo y búscalo fortaleza divina tendrá llámalo, llámalo y búscalo llámalo y búscalo fortaleza divina tendrá Cuando solo te veas en la vida, cuando sientas soledad y dolor Llámalo, búscalo, el Señor, el Señor te vendrá a acompañar Cuando sientas tu vida vacía, tus amigos lejos están ya Llámalo, búscalo, el Señor te dará su amistad Llámalo, búscalo, el Señor te dará su amistad Si tu cuerpo enfermado está grave y la ciencia esperanza no te da Llámalo, búscalo, el Señor sanación te traerá Llámalo, búscalo, el Señor sanación te traerá Llámalo, búscalo, el Señor sanación te traerá Llámalo, el Señor sanación te traerá Una vez que me pago en la pancha, me pago en la pancha. Señora, no se llama y te regale un pedacito y conmigo al lado. Tome mi buen señor. Gracias mamita, gracias. Que te vaya bien. No se lo pago. Ya. Gracias por ver el video Ya no aguanto más Esta vida me está atormentando Ya no puedo más Esta vida me está atormentando Amigo Maldito alcohol Lo he perdido todo Y por eso estoy pagando Este pecado Hijo Ya estoy muy anciana Con esta enfermedad que tengo Pronto me voy de este mundo Pero antes tengo que decirte algo Hijo Cambia tu vida Honra a tu familia Ama Al prójimo Para que tus días de tu vida Se alarguen Y todo te vaya bien Bueno amigo Te agradezco tu compañía Pero mejor ando solo Amigo Toma papita Entrégale al anciano José José Ha venido Mira lo que te traje Gracias Pablito Pensé que nunca ibas a venir Pablito Tienes mucha hambre Mucha hambre Tienes mucha hambre Tienes mucha hambre Pablito Pero deja eso Y vamos a jugar Le voy a seguir contando la historia de mi vida Recuerda que no te la terminé de contar Te he extrañado mucho estos días Te pareces tanto a mi hijo Que perdí Y hoy no estás conmigo Pablito Por este maldito trago Estoy perdiendo el cariño de mi familia Hijo Perdóname por favor Mi amor perdóname Perdóname Se lo suplico Pero te voy a confesar algo Ese amigo le falta un brazo y una pierna Lo puedo llevar a la casa No Carlos Que el gobierno se encargue de él Gracias padre Solo quería escuchar eso de ti Hijo mía Hijo mía Cármen No Dios mío No Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío Primero mi hija Dios mío Dios mío Otra navidad Solo y enfermo Sin que nadie se apiade de mí Señor ¿Cuántos años más tengo que soportar este martirio? Señor Es mi hijo Siento su presencia Es él Sí Hijo mío Perdóname Por no haberle dado Todo el cariño Que ustedes se merecían Hijo mío Perdóname Ahora es la falta que me haces Ahora es la falta que me haces Señora No sea malita Regálame un poco de comida Mi comida hace tres días No sea malita Señora Regálame comida Señor Le he dicho que se vaya de aquí No le voy a dar nada Por favor Váyase Todavía sigues acostado aquí en un portal de mi casa ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! ¡Qué linda se ve la Navidad en la ciudad! Con tanta lucecita Yo nunca pude comprarle un regalo a mi hijo Ni en su cumpleaños Como quisiera retroceder el tiempo Pero ya es muy tarde Siento un vacío muy profundo en mi corazón Han pasado varios días Y Pablito no viene Me he estado encariñando con ese niño ¿Qué le habrá pasado que no viene? Otro año más Solo y enfermo Sin que nadie se apiade de mí Esa voz Esa voz José José Por tu paciencia Por tu fe Que nunca desmayó en ti Pronto encontrará el cariño de una familia Que te cuidará Hasta el último día De tus existencias ¡Gracias! 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 Hijo ¿Por qué estás tan triste? ¿Qué te pasa? ¿En qué te podemos ayudar? Papi ¿Por qué los ricos cada día Tienen más Ni los pobres ni pan para comer? Hijo Cuando tú seas grande Vas a poder comprender y entender Las cosas buenas y malas Que están a nuestro alrededor ¿Sí? Bueno papi Ha quedado muy triste Bueno Yo voy a ir a su habitación A ver qué es lo que está pasando con el sitio Padre Celestial Te pido que en esta noche de Pascua Me dejes tan solo un regalo Ese regalo Es estar con el anciano que estaba en la banca del papi Que no tenga que mendigar más Y que esté con nosotros ¡Qué tan noble que es mi hijo! Voy a concederle todo lo que está pidiendo Por ese corazoncito tan noble y tan tierno que tiene Mi amor Mi amor Vamos a darle el mejor regalo a Pablito Vamos a salir los tres Llámano Ok Pablito hijo vamos Mi amor mami ¿Qué pasa? Pablito Quiero darte el mejor regalo de tu vida ¿Sí? Porque tú te lo mereces Por ese corazoncito tan dulce y tan tierno que tú tienes Vamos Mira Pablito Esta es la sorpresa que te hemos reservado para esta navidad ¿En serio Pablito? De verdad mi amor José, José Pablito ha regresado Pablito ha regresado Te entrego una buena noticia A partir de ahora te dejo una familia que te va a querer Te trae ropa y comida Deja llamarte Pablito porque mis padres me permitieron que tú vives con nosotros Gracias Dios mío, gracias por verme dado a entender Que este no es el fin Sino el comienzo de una nueva vida Y con esta familia Voy a recuperar todo el tiempo perdido de mi vida Para no seguir siendo la carga que era antes Y con este angelito de Dios Que se parece tanto a mí Voy a vivir el resto de mi vida feliz Gracias Dios mío, gracias Señor Ayúdame a recogerlo, sí Como no te voy a adorar De rodillas yo te pido Que el día cuando tú me llames No hay que esperar un día tradicional para dar un regalo Y no le niegue un pedazo de pan a una persona Que deambula por las calles Piensa un poco Que esa persona puede ser Dios Y que llega a ti Para hacerte reflexionar En el perdón de tus pecados ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebraba por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu amor